Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice Reduzca la siguiente expresión mediante las leyes de los exponentes, ¿no? Y ahí tenemos una expresión que debemos reducir y es todo un radical, ¿no? Es un radical y aquí tenemos varias alternativas, ¿no? Una raíz. Bien, lo que yo haría aquí es, el radical lo voy a pasar como exponente fraccionario. Entonces, todo lo que está dentro del corchete lo voy a copiar tal cual. Eso todavía no lo estoy operando. Sería raíz cúbica de 729 que a su vez está elevado a la 3 por 3 elevado a la 11. Eso simplemente no lo estoy tocando. Lo único que voy a operar es el exponente que está fuera del corchete con el índice de la raíz. Eso sí, entonces sería 3 elevado al cubo que a su vez está elevado a la 10. Y abajo en el denominador iría el índice de la raíz que es 81 elevado a la 3 elevado a la 10. ¿No? Elevado a la 3 elevado a la 10. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si nosotros notamos en el numerador y en el denominador de este último exponente, del más grande de todos, allí tenemos que ambos tienen el mismo exponente. ¿No? Entonces podríamos juntarlos y podríamos simplificar un poquito más. O sea que aquí podríamos colocar de esta manera 3 sobre 81 elevado a la 3 que a su vez está elevado a la 10. Y aquí puedo simplificar esto, ¿no? Porque sería tercia 1, tercia 20. Tercia 1 y tercia de 81 es 27. Bien, algo simplifique, ¿no? Algo es simplificado. ¿Aquí puedo seguir operando? Claro que sí. Esto sería 27 elevado, ¿no? Si es 1 sobre 27 sería 27 elevado a la menos 1. Bueno, pero a su vez nosotros sabemos que 27 es 3 al cubo, ¿verdad? Y si yo tengo una potencia que está elevado a un exponente, ¿qué es lo que ocurre? Los exponentes se multiplican. Entonces sería 3 elevado a la menos 3. Así, ¿no? Sería 3 elevado a la menos 3. Muy bien. Hasta allí. Y ahora nuevamente tengo una potencia elevada a un exponente. Entonces multiplico los exponentes. Allí tendríamos entonces 3 elevado a la 3 elevado a la 10 multiplicado por menos 3. Eso es lo que tenemos hasta allí. Entonces de todo esto que teníamos ya lo hemos reducido aparentemente un poco. Ahora, el 729 es un número muy grande. Probablemente es la potencia de algún otro número. Entonces, antes de seguir operando, lo que vamos a hacer es descomponer el 729. Vamos a descomponer el 729 para ver a qué podemos llegar. 7 más 2 es 9, más 9, 18. La suma de sus cifras es la 18, que es múltiplo de 9. Tiene novena. Entonces, 729 es 9 por, y vamos dividiendo, 72 entre 9 es 8, 9 entre 9 es 1. Ah, bueno, y 81 nosotros sabemos que es 9 al cuadrado. Y 9 al cuadrado por 9 sabemos que es 9, bases iguales, 9 al cubo. Ah, entonces 729 es 9 al cubo. Pero a su vez, el 9 sabemos que es 3 al cuadrado. Y ese 3 al cuadrado está elevado al cubo. Y cuando tengo una potencia elevada a un exponente, sería el producto, ¿no? Sería 3 por 2 es 6. Entonces, 729 en realidad es 3 sextos. 3 elevado a la 6. 3 sextos no, 3 elevado a la 6. En lugar de 729 voy a escribir. Ahora, aquí la duda sería si escribo mejor el 9 al cubo o el 3 a la sexta. Bueno, aquí aparecen 9, 3, entonces... Podría ser cualquiera, podría ser el 9, podría ser el 3. Yo más pienso por el 9, ¿por qué? Porque veo 3, 3, 3, veo un montón de 3. Entonces, creo que por allí podría ir la respuesta, ¿no? Vamos a escribir 9 al cubo. Solo porque vemos más 3 que 6, ¿no? Ya está. Entonces, ya el 729 lo hemos reemplazado con 9 al cubo. Y ahora recién vamos a comenzar a operar dentro del corchete. Igual. Bueno, aquí adentro, antes de pasar al exponente fraccionario. Una potencia elevada a un exponente, los exponentes se multiplican. Entonces, sería 3. 3 que multiplica a todo el exponente que estaba afuera. Que es 3 elevado a la 3, que a su vez está elevado a la 11. Ya está. Y ahora sí, todo esto, solo lo que está dentro del corchete, ¿sí? Solamente eso lo pasamos a su forma de exponente fraccionario. Entonces, sería 9 elevado, y ahí escribimos el exponente fraccionario. Todo lo que está aquí como exponente va arriba como numerador. Sería 3 que multiplica a 3, que a su vez está elevado a la 3, a su vez a la 11. Todo eso entre el índice de la raíz, que es 3. Uy. Que es 3. Y allí podemos notar que es posible la simplificación, ¿no? El 3 de abajo con el 3 de arriba. Entonces, simplifican que nos queda, nos quedaría solamente 3 al cubo, que a su vez ese cubo está elevado a la 11. Eso es lo que nos queda dentro del corchete. Ahora, si observo con detenimiento, ¿qué es lo que tengo? Aquí lo que yo tengo es una... Aquí lo que yo tengo es una potencia, que a su vez está elevado a un exponente. Cuando tengo una potencia elevado a un exponente, ¿qué debo hacer? Debo de multiplicar los exponentes. Entonces me queda 9 elevado, y allí debo multiplicar ambos exponentes. Tengo 3 elevado al cubo y a su vez elevado a la 11. Todo eso multiplicado por, porque es un producto, todo eso multiplicado por 3, que a su vez está elevado. Aquí, esto yo lo podría operar un poquito, ¿no? Porque el menos 3, al fin y al cabo, ¿qué es? El menos 3, al fin y al cabo, es menos 1, ¿no? Es menos 1 por 3. El menos 1, lo puedo colocar adelante, su signo negativo, menos. Y 3 por 3, bases iguales, los exponentes se suman. Entonces acá sería 3 a la 11. Aquí sería menos 3, ¿no? Menos 3 elevado a la 11. Y ya está, ¿no? Y ya está. Y allí, ¿qué es lo que tengo? Tengo bases iguales, ¿no? Aquí, esta parte nada más de acá. Tengo bases iguales que se multiplican. Y como son bases iguales que se multiplican, ¿qué es lo que ocurre? Sus exponentes se suman. Entonces sería 3 a la 11, más el otro exponente, que es menos 3 a la 11. Si nos damos cuenta, y al momento de quitar la parte de los exponentes, más por menos, ¿no? Ley de signos, allí nos quedaría menos, ¿no? Menos 3 elevado a la 11. Ahora, 3 a la 11, menos 3 a la 11, nos da 0. ¿No? Se eliminan entre sí y nos da 0. Aquí nos da 0. 3 a la 0, ¿cuánto nos da? Todo número diferente de 0 elevado a la 0, nos da 1. Entonces, 3 a la 0 nos da 1. Y 9 a la 1 nos da 9. Uy, 9. Entonces, esa de allí es nuestra respuesta. Si bien es cierto, nos ha tomado algunos, algunos varios pasos resolverla. No, varios pasos resolverla. Hemos hecho un procedimiento bastante detallado. Hasta llegar a la respuesta final. Pero, al final, hemos podido demostrar que la respuesta es 9. ¿No? Y aquí, por ejemplo, fue correcto, pero no necesariamente tuvo que serlo. Fue correcto tomar 9 al cubo en lugar de 3 a la sexta. ¿No? Bueno, entonces la respuesta o el resultado es 9. Y 9 es lo que debemos buscar ahora en las alternativas. La primera dice 3, no. La segunda dice 9, sí. Un tercio, no. 27, no. Y 81, tampoco. En este caso, nuestra respuesta correcta, como hemos podido hallar, es 9. Ya está. Bien. Espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos como este del curso de álgebra y leyes de exponentes. Y que nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.